En tiempo compartido, conducción Alfredo Martínez, producción general Enzo Agustín Lozada Carbone, mesa técnica de sonido Rubén Darío Sánchez, mesa técnica de streaming y redes sociales Débora Ortiz. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR. La radio, estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL, hoy como ayer y como siempre, confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita, sembrando años de buena harina, cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL, para sus productos Blast, tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet, el servicio full, que te permite volar por la red. Nosito Constructora, nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasron y SRL, exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural, el sitio ideal para vivir verde y natural, en equilibrio entre lo urbano y lo rural, con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? El mes de noviembre oficialmente ya está entre nosotros. Y bajo el brazo trae un nuevo periodo cálido que arranca desde este miércoles 2 de noviembre. Periodo cálido que invade al área central, también al norte argentino y parte de la Patagonia. ¿A qué se refiere esto? El viento norte, aire tropical que va a ingresar de a poquito proveniente del país vecino de Brasil. Influyendo directamente en las temperaturas. Un aumento paulatino que se sostendría durante varios días. Si nos vamos a la provincia de Buenos Aires, hablamos de la buena amplitud térmica que les espera para la mitad de la semana. Sin embargo, seguimos viendo mínimas de tan solo un dígito. 6, 7 grados en el oeste bonaerense. Fresco a frío, podríamos decir, para aquellos que somos friolentos, friolentas. Entonces, podríamos buscar alguna campera, algún saco, algún buzo durante la mañana si nos levantamos bien, bien temprano. Pero con el correr de las horas, tal vez lo empezamos a dejar de lado. Porque la máxima va a estar entre los 25, 26 y hasta los 27 grados. Gracias al viento norte, tal como les decía, que va a ser gran, gran protagonista. Y los rayos solares, sol de punta a punta en todo el territorio bonaerense. Si nos vamos hacia el este, mínimas de entre 7 y 9 grados, también un tanto atípica, se pueden decir, para esta altura del año, en pleno mes de noviembre. Pero este periodo cálido, el viento norte, nos va a ayudar que para los próximos días comience a repuntar no solamente la mínima, sino también la máxima. 21, 24 grados para Capital Federal y alrededores. Una jornada bastante primaveral. Ya si a la tarde o noche, el viento va a ser de direcciones variables, pero tranqui, porque con el correr de los días, tal como les decía, va a seguir siendo una jornada cálida, que va a empezar a ganar terreno en la provincia de Buenos Aires. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y muchísimas gracias. Muy buenos días, es martes. Enzuki sigue de vacaciones por unos días más. Y nosotros aquí, una vez más con ustedes, y ustedes con nosotros, como solemos decir, muchas gracias por estar allí, del otro lado, siempre atentos a lo que, bueno, desde aquí, desde esta casa, desde este estudio, estamos proponiéndoles con mucha humildad, pero con total convicción también, ¿no?, de hacer las cosas pensando en todo lo bueno y todo lo interesante que va ocurriendo. Algunas cosas son buenas y otras no tanto, como este tema que todavía sigue allí flotando en el aire y que tiene que ver con la muerte de una chiquita de tres años en el hospital. En el día de ayer tuve la posibilidad de conversar con el director del Hospital Municipal San Antonio de Padua y el doctor de la Cruz me contaba que, dada la circunstancia en la que se produjo la partida de esta bella criatura, el municipio o la autoridad de salud dispuso la inmediata intervención de la justicia y, consecuentemente, se habría ordenado la operación de autopsia, con lo cual esto pasó a un ámbito, a un terreno eminentemente judicial, que es el que está en este momento impidiendo que las autoridades, de pronto, se expidan claramente de un tema que nos angustia y nos preocupa a todos y por el que todos, además, estamos pidiendo sin ninguna duda que se trabaje con la mayor seriedad posible. Creo que está faltando de parte del municipio una comunicación oficial, sea desde salud, desde la dirección del hospital, sea desde el ejecutivo municipal, desde algún lugar alguien tendría que decir oficial, expresa abiertamente esto que se nos comenta de alguna manera, de manera personal y sin salir a los medios, seguramente sin terminar de entender la importancia que para nosotros tiene necesariamente el hecho de poder informar con la mayor claridad, con la mayor objetividad y con todo el grado de verdad que esté a nuestro alcance. Entonces, más allá ciertamente de la importancia que tiene propiamente el hecho de que la justicia esté actuando a partir de un sumario interno y demás, podemos entender eso, pero necesitamos los ciudadanos de Navarro que alguien lo diga desde el lugar de funcionario que tiene, ¿no? Que no seamos de pronto nosotros los periodistas los que tengamos que transmitir algo que nos dicen en forma personal, pero que no se expresa públicamente. Así que yo espero, además lo he planteado a la autoridad también personalmente, ¿no? Yo espero humildemente que haya alguien que salga a dar una respuesta en este sentido, teniendo en cuenta básicamente también la necesidad, la angustia, el dolor y todo lo que representa para la familia, ¿no? Una situación de esta naturaleza. Así que quedamos a la espera de que el gobierno municipal actúe en consecuencia. En otro orden totalmente diferente, un ángulo totalmente diferente al de la información, estamos, ayer tuvimos la posibilidad de presenciar la asunción de Santiago Alejandro Maggiotti como ministro de la Nación, como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Sabemos, todos sabemos el recorrido político de Santiago Maggiotti y seguramente la irrupción de Santiago en el gobierno nacional merecerá de parte de todos nosotros distintas interpretaciones, opiniones, simpatías o no tanto, pero el dato crudo, el dato objetivo, el dato realmente significativo para los navarreros, me parece que tendría que ser. Nunca en la historia de nuestro pueblo ha habido un ministro de la Nación ocupando uno de esos cargos en un gabinete nacional, en ningún momento de la historia. Nunca en la historia. Sí, ayer se decía allí en la Casa de Gobierno, el gobernador fresco nació en Navarro. Es verdad. También es verdad que la historia, o los navarreros, medio que nos entusiasmamos por negar su participación como gobernador de la provincia de Buenos Aires, dado el contexto histórico del fraude histórico y demás. Bueno, es una historia más larga. También puede decirse que el ingeniero Guido Ditela fue ministro del Gabinete Nacional de Carlos Menem en varios lugares durante los 10 años de gobierno del Riojano, pero no había nacido en Navarro. Entonces, el dato crudo, decía, el dato objetivo, entiendo, la única realidad que podemos exponer es que Mayotti es ministro del Gobierno Nacional y esto no es poca cosa. Así que nosotros desde aquí, hablo a título personal, queremos felicitar a Santiago, aunque lo hayamos hecho personalmente, queremos felicitar a Santiago y desearle lo mejor en este enorme desafío, en esta seguramente notable carga de responsabilidad que se pone al hombro. Fue muy emocionante, claramente fue muy emocionante ver el momento en que juró Santiago y lo hizo por su viejo, así lo dijo. Por mi viejo, sí, juro. Y después hizo alguna publicación por allí donde planteaba que él creía que Pichín, desde el lugar que le toca ocupar ahora en el universo, había movido alguna palanquita como para que él llegara a este lugar. Lo concreto es que no tengo ninguna duda, Santiago hará todo lo que esté a su alcance para traer los mejores resultados para su pueblo de Navarro, y bueno, se abre un panorama nuevo, también creo, en su carrera política. Obviamente, también esto merece interpretaciones. Habrá quienes dicen, no, va a tener que volver o no, va a tener que volver o va a ser... Esa historia está por escribirse. De manera que, insisto, perdón, insisto en que le deseamos lo mejor. Tenemos una nota pendiente con él. Le pidió a Enzo, que fue quien lo contactó en su momento, que fuera después de su asunción, así que seguramente será en los próximos días. A las 8.15 minutos, hora de la República Argentina. Quiero decirte que en este momento la temperatura en Navarro alcanza los 11 grados 6 décimas. Nuevo, mira, aumentó 4 grados, 15 grados 9 la actualización de este momento. 15 grados 9 décimas la humedad del 51%. La presión atmosférica alcanza los 1.028.0 octopascales. Los vientos soplan del noroeste a 7 kilómetros por hora. Se espera para hoy un día con una máxima de 25 grados, lo decía nuestra amiga de Infoclima. Podés necesitar una camperita de arranque, pero después viene el calorcito. A 27 podría llegar, según lo que informa Meteorred, la temperatura máxima de hoy. Y a prepararse porque hoy, como mañana, el viernes y el sábado, los días presentarán cielo totalmente despejado, con mínimas que rondarán entre los 10 y los 13 grados, y máximas que hoy estarán 27 grados, mañana un poco más, 28, luego bajará 26, luego 25, y cuando llegue la nubosidad del próximo domingo, nubosidad que se mantendrá los días lunes y martes, las mínimas rondarán los 15 grados y las máximas pueden llegar a 30 grados. Así nos va con esta primavera. Si miro un poquito más adelante, las lluvias llegarían recién allá por el 11 de noviembre. Habrá días nublados, la lluvia estimada de cualquier manera es mínima, absolutamente poca, pero esto que estamos necesitando tanto parece que no está dispuesto a llegar. Y se vienen tiempos de una actividad enorme. Tomaba algunos apuntes y veía que no habrá un fin de semana en el cual no exista una intensa actividad. Hay mucha propuesta, hay mucha más que vendrá. Lo que en este momento tenemos al alcance de la mano y a la vista es que el día 12 el Chino Gómez o el equipo de actores que integran ese grupo de teatro que también integra el Chino Gómez presentarán en el teatro local de su versión de Juan Moreira con, hasta donde sé, entrada libre y gratuita, una entrada que podrá retirarse oportunamente de la dirección de la Casa de la Cultura. Eso decía, es el día 12, el mismo día la celebración de los 100 años del Club Esportivo Coronel Dorrego, lo que tendrá lugar en su predio y a partir de las 5 de la tarde con un espectáculo que habla de una fiesta de características bien populares al punto que el baile a las 22.30 estará animado por los amigos de Tropical Camba. ¿Hablamos de fines de semana? Bueno, el siguiente estará la fiesta de la Tor... perdón, de la empanada en la localidad de Moll. Bueno, hablo del día 13, al día siguiente. Y el fin de semana siguiente, sí, la fiesta de la Torta Negra en Las Marianas. Estoy hablando ahora del 20. El 27 se recuperaría la fecha postergada, el 30 de septiembre, esta de Sin Reserva, y luego diciembre viene con todo porque tenemos la fiesta nacional el Día del Gaucho. Sé que va a haber alguna actividad de radioteatro también, sé que el coro estará cantando en la misa criolla. Ya tenemos el aniversario de la muerte de Dorrego y el cumpleaños de Juan Carlos Parenti como para redondear, ¿sí? Un mes de diciembre que se las trae. Entonces, decía, lo que viene de acá a fin de año es mucho ajetreo, es mucha actividad y será bueno que cada uno de nosotros también pueda disfrutar de lo que más le guste, ¿no? Tomando y desechando a la vez aquello que le parezca menos importante. Así estamos en este momento diciendo que nuestra casa vibra con ustedes en la calle 30, número 436 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Quiero decir que nuestro aire puede ser escuchado en la localidad a través de la 90.5, en las localidades del interior, hablo de Las Marianas y de MOL, gracias a los amigos de la 92, se escucha en 92.1, pero después las plataformas nos dan recursos para escuchar por todos lados, ¿eh? Nuestra aplicación en Play Store, NBR La Radio, pero no solo eso, también tenemos la posibilidad de ofrecerles que se nos escuche a través de nuestro canal de YouTube, NBR La Radio, y de acompañarnos de alguna manera a través también de lo que son las redes, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, así estamos en todos los lugares, en algunos con más, en otros con menos éxito, pero tratando de llegar con todo lo que tiene que ver con nuestra actividad, la que nos es propia. A las 8 y 20, te digo que la frase del día es miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Buenos días, Daría, buenos días, Debbie, ¿tienen algo para decirme? Miramos el mundo una sola vez en la infancia, y el resto es memoria. No, de grande a veces somos un poquito niños también. De grande a veces. Somos un poquito niños también. Somos un poquito niños también. ¿O no? Sí. ¿Vos, Darío, tenés alguna opinión? No. Yo, sí, digo que de grandes tenemos que ser niños también, pero es verdad, en mi opinión, que miramos el mundo una sola vez en la infancia, que eso nos marca fuego, y que luego lo demás es anécdota. Bueno, es para pensar. Luis Gluck, poeta estadounidense, fue quien acuñó esta frase, la ponemos en el aire, hoy, martes 2 de noviembre de 2022, esto es Tiempo Compartido, nuestro encuentro radial matutina de hoy lleva el número 5306, no te conté que también estamos en la web, www.nbrlaradio.com.ar. La farmacia de turno, y es farmacia Ponsoli, calle 24, número 688, entre 103 y 115, teléfono 430-040, y ha llegado el momento de decir que, con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración, por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemos, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Sanders, Rosa Lazarte, Esther Maidana, Walter Sanders, pedimos por todos los enfermos, los solos, y los necesitados, y pedimos también, que, si bien, por supuesto, estamos dispuestos totalmente, a compartir con ustedes, los pedidos, por aquellas personas, que están solas o enfermas, también nos informen, cuando es el momento, de reemplazar algún nombre, por favor, gracias, la donación de sangre, ahora es el 9, me decía Debbie ayer, no es el día del donante voluntario de sangre, en la plaza, vamos a abordar ese tema, vas a ir, sí, me invitabas a mí, pero yo ya, te conté que no, ya no puedo, el año pasado, hice con todos los honores, mi última, mi última donación, justamente antes de cumplir, la edad límite, así que ya no puedo, bueno, saludamos con afecto, a quienes integran, lo que podemos llamar, el club de amigos de NBR, una lista, que está siempre abierta, para sumar otros nombres, bueno, allí están, Elsa Tumini de Albano, Violeta Martínez de Maguire, Alfredo Peti, Sin Gómez, Chiche Fersola, Nilda Causade, Diana Vega, Raquel Ibarra, Silvia Vega, Tomasa Vicente, Elena Montenegro, Olguita Ferreño, Karina Pizzolato, Delia Tierno, Miguelina Ledesma, Daniela Abas, Raúl Finucci, Dora Gallo, todos queridos amigos, Cecilia Jaureguizar, Elsa Falabella, Titi Falabella, Tito Ruso, Elena Alarcón, Ludmila Iravide, que dijo que quiere venir a la foto, en cualquier momento lo vamos a esperar, Blanca Boquín, Mima Anacor, María Pérez, Jorge Castro, Claudia Lombardo, Silvia Garati, Ofelia Viñales, Tita, Mustafa, Susana Montenegro, Alicia Pulenta, Norma Falabella, Juana Vásquez, Mariela Roldán, Juan Carlos Parenti, Carmen Chacón, y Liliana Felipetti, gracias a todos, si vos querés sumarte, solo tenés que contactarte con el 2227 53 98 56, vía WhatsApp, y ahí estamos incorporándote. Gracias a Mara Chiari, que hoy cumple años, y que vino a la foto. Bien, muchas gracias, Mara, y muchas felicidades. Cumplen años entonces, como decía, Mara Chiari, Betty Orcuripe, Storti, Betty Orcuripe Storti, Martita Vicente, Santiago Trigini, Nehuen Neira Binacua, Walter Huercio, Federico Gómez Abrán, Rosario Echeverry, Santino Herrera, Andrea Almeida, Erika Montenegro, Soledad Dufo, Antonella Martino, Silvia Pizzi, a la distancia, el saludo para Silvita, también saludos para Marcelo Faglio, Nildar Carmen Negra Domínguez, Delia Ibáñez, Kichín Ferreira, Joaquina Fox, Alejandra Zamborain, Enrique Marzocini, Ignacio Peñalosa, y Amadeo Funes. Hola, hola, dice este mensaje, abuela, te amo con todo mi corazón. llegaste a 80 años, de los cuales me enseñaste respeto, me diste valores, y me contagiaste todo el cariño que una madre puede tener. Sos, junto con el abuelo, Petiso Peñalba, lo más importante de mi vida. Los amo, su nieto, Ignacio Cironi. Gracias, por tantas comidas, tantas enseñanzas, y tantos retos, que me hicieron hoy día un hombre. Gracias, abuelita, Juan Ignacio Cironi. Qué bonito, eh, qué lindo realmente. Sergio describe, y nos dice, a ver si puedo, David, no está bien ese teléfono. Es el día hoy de la conmemoración de los fieles difuntos, habrá misa en el cementerio, hoy 2 de noviembre a la hora 18.15, no lo olvidemos, y decimos, saludos que llegaron, o soy Horacio Domínguez, oh, se me escapó otra vez. Eh, tenemos que, tenemos que hacer algo con esto. Soy Horacio Domínguez, quiero saludar a mi hermana, Nilda Carmen, la negra, que está cumpliendo su juve, Nilda, es 80 años. También te mando una foto del marido, que parece que la va a agasajar. Bien, ahora la vamos a publicar. Hoy es el cumple de Soledad Info, muy feliz cumpleaños, un beso grande de toda la familia, dice Sergio, y, bueno, y vamos avanzando. Les digo que hoy 2 de noviembre, evocamos el nacimiento del presidente Victorino de la Plaza. 2 de noviembre de 1840, nació Victorino de la Plaza, que dejó de existir el 2 de octubre de 1919, y ejerció la presidencia de la República entre el 9 de agosto de 1914, y el 12 de octubre de 1919. ¿Todo listo? Estás escuchando NBR, la radio 90.5.